Riley Whitelaw, de 17 años, fue hallada sin vida en el área de descanso de Walgreens en Colorado Springs. La joven adolescente se encontraba en horario de trabajo cuando ocurrió el homicidio y en días recientes las autoridades dieron a conocer que ya hay un sospechoso detenido. Las autoridades informaron que la joven de 17 años se había quejado con su jefe sobre las intenciones que tenía Joshua Taylor Johnson, el principal sospechoso hacia Whitelaw. Medios extraoficiales señalaron que el hombre había intentado conquistar al adolescente y ella afirmó sentirse incómoda, a tal grado de pedir turnos a destiempo de Taylor Johnson. En las últimas declaraciones, señalaron que el hombre está siendo acusado de asesinato en primer grado. El Departamento de Policía de Colorado Springs informó que Joshua no se opuso al arresto y por el momento se está haciendo la investigación pertinente en torno al asesinato de Whitelaw.